Hola Piscis y bienvenido a tu lectura del amor del 12 al 18 de agosto Quería decirte que esta semana pues he empezado haciendo las lecturas del amor por Elemento Empezado por Elemento Tierra porque son los que más han visto el vídeo de la semana del 5 al 11 Y después con vosotros Elemento Agua y empezando con vosotros Porque de verdad muchísimas gracias, mil gracias los que más han comentado, los que más han visto el vídeo Muchas gracias a la gente que se ha tomado de su tiempo dos minutos Y me ha escrito algo de verdad, os lo agradezco de todo corazón Y la gente que no ha sido tan amable pues oye Yo le doy un corazoncito igual porque es tu opinión y yo te la acepto, no pasa absolutamente nada Me ha tocado a mí, ala, voy a empezar con el Piscis en pareja Mira, cartas que se dan la vuelta Muchos de vosotros estáis empezando a mejorar algo nuevo dentro de la pareja O sencillamente esta pareja a lo mejor la relación es reciente Reciente quiero decir que para muchos sí que es que llevan muchos años o meses juntos y otros pues no tanto En el corte te ha salido el 9 de espadas, una energía no muy agradable pero vamos a ver por qué estás así Y ya empezamos, a lo mejor muchos de vosotros estáis lidiando con alguien del elemento aire Ya que son muchas espadas Vamos a ver Vamos a ver Piscis en pareja Y os digo desde ya Por favor disculpadme Disculpadme Y lo siento si digo otro signo que no es Piscis Pero yo antes de empezar el vídeo ya he meditado Para el elemento, el signo de Piscis Lo que pasa es que, mira, una ya viene haciendo unos cuantos vídeos y Mira, son cosas que pasan Piscis, ¿cómo vienes? Vienes, tú estabas meditando, pensándote, teniendo una idea en la cabeza O a lo mejor algunos están lidiando con alguien del signo Leo Pero bueno, eso no le va a coincidir a todo el mundo Pero sigamos Estabais ahí esperando el momento para hacer algo Una idea que teníais en la cabeza Algo que no lo comunicabais Que no lo expresabais Que estaba allí Es una situación de parón De parón no Como de planificar De esperar Al momento exacto, perfecto Para que yo dé el paso Vale Esta situación vosotros La tomabais como con mucha calma Con muy buena actitud Pero al mismo tiempo Como consejo que hay que expresar las cosas Porque muchas veces tú No estás conforme con algo Porque también es una energía de A lo mejor en algún momento en esta situación Te has sentido aburrido Te has sentido Que no estás conforme Que no Que no vas a hacer nada Acerca de esto Pero al mismo tiempo estabas pensando Ahí Quieres hacer algo Pero Es una energía como que muchos Sí que querían hacer algo Que tenía la energía La fuerza La creatividad Esa cosa Y muchos pues como que Sencillamente no querían hacer nada Había algo que ahí Que les molestaba Estaban en RQR Con la cabeza Pero que Se lo intentaban tomar bien De hecho os veo yo aquí Tomar esta situación Muy bien Yo aquí os veo Que a lo mejor habéis llegado En la pareja A una realización A una felicidad A una complicidad Como Por fin ya tengo aquello Que esperaba Porque de hecho Muchos de vosotros Estabais esperando A lo mejor Esta situación Que ya viene Que vosotros habéis hecho algo Una idea Habéis empezado algo Habéis añadido algo A la pareja Porque queríais llegar A esa realización Que para muchos Se os ha cumplido ¿Vale? Muchos de vosotros A lo mejor Lo que estabais pensando Esa idea Que teníais en la cabeza Pues moveros Cambiar de sitio Cambiar de ciudad De pueblo Estar a lo mejor Acerca de alguien Pero que yo veo aquí Que Para muchos Sencillamente Habéis superado Cualquier Conflicto Vamos a irmearlo así Cualquier situación Desagradable Que hayáis vivido En la pareja Y habéis salido Adelante Habéis Intentado hacer Una mejoría Incluso Habéis mejorado Habéis ganado Esa valentía En plan Que vengan los problemas Que sean yo Aquí Me lo como con patatas Para lo que sea Vosotros Os veo aquí Que en el pasado Os tocó defender Las cosas A las que habéis llegado Las cosas Que Habéis construido Pero con ventaja Ya sea O al menos Es un conflicto Con vosotros mismos Que tenéis Signo de piscis Muchos Aquí os veo Si que tenéis Un conflicto En el sentido De que Y si mi pareja Me pone unos cuernos Y si tiene otra persona Sencillamente Tú piscis A lo mejor Estabas Ahí R que R Con alguien Muchos Sí Signo de piscis Pero que eso Os hacía vivir Un conflicto Interno Pero que Con la carta De la fuerza Aquí Sabíais Cómo salir De la situación Al menos Tener la situación Controlada Pero que estaba allí Aquí veo que Muchos de De piscis O al menos La pareja de piscis Habéis tenido Como un apego Con Un apego Con alguien Un apego Con alguien Que no está En la pareja Quiero decir Alguien De vuestro entorno Alguien que ya no está Que no veo ningún Pasado Que a lo mejor Si es así Pero que no O sencillamente Veo aquí Que hay muchos Que os ha tocado Defenderos A lo mejor De las mentiras Las calumnias Que os venían Que os llegaban De gente Que tenéis Alrededor Mentiras Engaños Ese tipo de cosas Pero que fíjate Esto ha quedado En el pasado Porque esta semana Yo a ti Como te veo Piscis En pareja Te veo Esta semana Como esta Esta cosa Que la venías Aquí meditando Desde hace un tiempo Aquí La manifiestas A lo mejor Tú tenías La duda Esa Sencillamente Era como Una sospecha Pero que En esta semana Vas a cortar Con cualquier Tipo De 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 Situación Que aquí A ti Te puede Perturbar La paz En pareja Es eso Es eso Lo que Te tenía A ti Con esta Carta Con ansiedad Con miedos Preocupaciones Y el RQR De la cabeza Pero que lo hacías Con muy buena actitud Que esto me coincidió Con la carta De la fuerza Con muy buena actitud Que Dejabas a la pareja Hablar Le dejabas Explicarse Que tú Bueno Hablabais Y tal Con paciencia Con paciencia Incluso habéis estado A lo mejor Como Algunos de vosotros A ver Cuando yo me coinciden Estas cartas A lo mejor Tú has estado Espiando a alguien O alguien Te ha estado Espiando O tú a lo mejor Es algo del pasado Algo del pasado Alguien Del pasado Pero como aquí Me sale Esta Reina de espadas Con una actitud Súper young Una actitud Súper Masculina Ya seas Hombre o mujer También me sale aquí El as de espadas Como que Esta semana Haces el corte Esta semana Esta idea Que ya vienes aquí Meditando RKR Como aquí Ya le pones Nombre y apellido Le das lugar ¿Por qué? Pues porque tú Vas a dejar Todo esto atrás Vas a equilibrar Las cosas Vas a tener No se ven bien Por la luz Vas a tener Una estabilidad Equilibrio emocional Súper positivo Vas a dejar eso En el pasado Aunque está allí Pero como que Lo vas a dejar Esta semana Yo te veo Piscis En pareja Acabando La semana Con energía Con muy buenas emociones Con muy buena comunicación Con una complicidad Increíble Con la pareja Con mucho amor Mucho respeto Como que vas a dejar Eso en plan Vamos a dejarlo allá Porque hay que mirar Hacia el futuro Yo te veo aquí Dándole la espalda A eso que fue Esta relación Va a salir Hacia Adelante De una manera Súper positiva Vas a dejar Esto en el pasado Y vas La pareja Va a mejorar De una manera Súper bonita Vas a manifestar Unas emociones Que vais a vivir Un cambio emocional Y un avance Emocional Súper bonito Súper positivo Aquí ya no sé Qué decir Esta Es bueno Que las cartas Que yo saco Después Son para La semana Siguiente Porque a lo mejor La semana que viene Yo he hecho las cartas Y me habla De otro grupo De piscis Así que digo Vamos a dejar Esta situación A medias Vamos a sacar Cuatro cartas O así Y pa' qué Algunas veces Digo pa' qué Pues mira Que muchos de vosotros A lo mejor No Yo creo Ya no Ya no es A ver Yo creo que muchos De vosotros A lo mejor Lo que vais a estar viviendo A lo mejor Es la situación Si es tu caso Coméntamelo ahí abajo Por favor Que yo lo leo todo Vais a estar Sencillamente Doridos ¿Por qué? Pues porque A lo mejor Por el trabajo A lo mejor Por las cosas De la vida Vais a estar Como Os vais a sentir Al menos Excluidos De la relación A lo mejor La pareja Le está dedicando Más tiempo Al dinero Le está dedicando A la economía Está intentando Desarrollar Su situación Económica Sacarla adelante Y eso a vosotros Como que No os va a gustar Mucho Pero que va a haber Aún así Vosotros Como que En ningún momento Pensáis en dejar Esta situación Aquí yo lo que veo Es que muchos Piscis Están Como que Necesitan Que La pareja Les haga Un poquito Más de caso Les haga Un poco Más de caso Que estén Más Tiempo Juntos Pero la semana Que viene Sea por A O por B Vais a volver A sentir Ese bajón Pero como que No va a ser Por A lo mejor Para muchos No es algo Que haya hecho La pareja Sencillamente Que no ha hecho Que está muy Dedicado a lo suyo Aparte Y a tipos Que te tienen Como un poquito Al lado Aparcada O aparcado Y eso pues A ti no te va a gustar Pero aún así Tú vas a seguir Con la relación Porque tú crees Realmente Que esto es Lo que tú quieres Que es lo único Que cambiaría Es a lo mejor De la situación Y Vas a A tener La creatividad O como que Vas a querer Hacer algo Vas a Inventarte algo Porque a ver Si así quedamos Nos vemos Hacer algo juntos Y ese tipo De cosas En general Yo lo veo Bien Sencillamente Eso que va a estar La pareja Con lo económico A lo mejor O que está Liado con cosas De su familia Vete a saber O con las cosas Del coche No lo sé Ya sea hombre O mujer Vamos ahora Con los solteros De Piscis Y su lectura De amor Vamos allá Los solteros A lo mejor Algunos de vosotros Estabais Lidiando Con alguien Del elemento Del signo Tauro Pero Ay Ese Tauro Como que Os ha hecho Daño A lo mejor Vosotros Que estáis Ahora mismo Como estáis En una situación De que no Estáis comprometidos Con nadie Estáis lidiando Con alguien De cáncer Y Tauro No sé Esto Tampoco va a coincidir A todo el mundo Vamos a ver Por favor Piscis Solteros Del 12 El 18 De agosto Vamos allá Si mira Lo que ya os decía Algunos de vosotros Estáis lidiando Con dos personas ¿Vale? Sí Algunos de vosotros En el corte Te ha salido La carta de la fuerza Y la carta del caballero De bastos Que normalmente Es una energía Va y viene Es una energía Si hablamos Del amor Es un cambio Es una revolución Algo muy bonito Algo muy pasional Lo que tú quieras Alguien a lo mejor De elemento fuego Pero que es un va y viene No te pienses Que alguien que viene Para quedarse Sencillamente Es algo pasajero Vamos a llamarlo así Aunque tú vayas Con intención De tener algo serio Vale Tú puedes Ir con esa intención Y él también Pero es algo Que no le deja Es algo que le dice Cambia Y cambia A ver Aquí hay muchos Piscis Querido Querida mía Están lidiando Con dos personas Ya que está Solteros Viviendo La vida loca Oye Muy bien Puede ser Libra Puede ser Tauro Los dos elementos O Esto no va a coincidir A todo el mundo Sencillamente Yo veo Es que está clarísimo Yo me puedo enrollar Aquí media hora Con cada carta Pero cuando la situación Está clarísima Es que está clarísima Piscis soltero Estáis lidiando Con dos Personas Alguien muy mental Se piensa mucho las cosas Pero Alguien que también Ha revolucionado la vida Os ha hecho Sentir cosas nuevas Cosas No sé Una novedad Y otro Es más Calmadito Con los pies en la tierra Alguien que os ofrece Algo a largo plazo A lo mejor En el sentido De que es alguien Que lo veis más estable Uno de los dos Es muy mental Es muy de pensar las cosas Es muy de R que R con la cabeza Y otro Pues también A lo mejor Porque sencillamente Lo veis como que Más dedicado A vosotros mismos Os dedica Un poco Ya más de Más de tiempo Que el otro Eso ya Coméntamelo Si es tu caso Por favor Porque esta situación Me gusta Esta situación A ti te tiene Piscis soltero Amigo Amiga mía Es una Energía de dualidad Energía de dualidad Como que ¿Qué hago? ¿A quién escojo? ¿No quieres quedar Mal con nadie? Pero que al mismo tiempo Tú vas de escoger A ver No estoy diciendo Que tú has de escoger Esto que estás haciendo Mal No Yo por lo que veo Yo a ti Te veo que quieres escoger O al menos a veces Como que Le prestas un poco más De atención Al otro A uno que al otro Aquí te veo Como vienes Soltero No tan soltero Aquí te veo Que tú Decidiste Darle más tiempo Ofrecerle Tus emociones Es decir Venga va Vamos a empezar Algo Al que te dedica Más tiempo Obvio Si ese elemento Tierra Genial Muy bien Y no estoy diciendo Que los de aire No Pero que sencillamente Es lo que has hecho tú Al de aire Como que Te has vuelto un poco seco Te has vuelto un poco Vale Que con este de aire Puede haber mucha pasión Puede haber mucha pasión Pero Ahí queda la cosa Es lo que te he dicho Fíjate Quienes lo venía diciendo Antes Va y viene Habéis tenido Un comienzo Hace poco Buena Buenos avances Buenas noticias Buenos cambios Con Es que la lectura Está clarísima Es que está clarísima Con alguien De elemento Tierra Si no hagas caso Pero con el que Os dedicaba más tiempo A vosotros mismos A lo mejor Económicamente Estaba mejor que el otro Muy atento A ti Piscis Pero al mismo tiempo Es un poco descuidado Con sus cosas Como que es un poco Despistado ¿Por qué? Pues porque le dedica Mucho tiempo al empleo Al dinero Lo económico No estoy diciendo aquí Que es superficie Y dedica mucho tiempo A las apariencias No Sencillamente Es el Yo tengo El yo Quiere algo O quiere un futuro Sólido A lo mejor Es algún jefe O algo así No lo sé Eso ya Ya me dirás tú Piscis ¿Cómo vas a estar Esta semana? Piscis Soltero Yo te veo aquí A ver A partir de esta situación De la persona Que dejaste Aparte Como que te tiene Preocupado Te tiene Preocupada Te tiene Que no Con una preocupación Tremenda ¿Por qué? ¿Por qué? A lo mejor Estás Muchos de vosotros Están en la energía Esa de ¿Y si me he equivocado? ¿Y si no sé qué? ¿Y si había que quedar Con el otro? Porque yo veo Que el otro Que no habéis escogido Lo habéis dejado Totalmente de parte Le habéis dado la espalda Le habéis dado la espalda Estáis ahí en plan A lo mejor El otro Sigo escribiendo Sigue hablando Sigue diciendo cosas Y vosotros Como que en plan Si me he precipitado Pero yo veo Que esta situación Como que Acabará No vas a seguir así Vas a dejar Estas preocupaciones Vas a dejarlas aparte Vas a seguir Con la sensación Esa de que Es una energía nueva Es una energía joven Es una energía valiente O sea que vas a tener La valentía esa De seguir hacia adelante De dejar estas preocupaciones Atrás Porque es que no te va a llevar A ningún sitio Aparte de las preocupaciones Y El remordimiento A ver Yo no estoy diciendo Que has hecho nada Ni mal Ni bien Sencillamente Es la energía Que yo veo Esta semana Haces El corte Esta semana Tomas la decisión Firme y tajante De seguir hacia adelante De que Se acabó Este mal rollo O sea Solteros No tan solteros Sé Piscis Sí Yo creo que Este alguien Que habéis dejado aparte Piscis Como que está ahí todavía Que no Que no Que no Que ahora viene Con que Que él no Que quería Pues ofreceros algo Que quería algo serio Que no sé En su cuantos Eso Lo vais a ver ya A finales De esta semana O a principios De la que viene Pero que os digo yo Que lo vais a ver ya Que lo vais a ver ya Lo vais a ver ya Y os va a estar espiando Os lo digo Os va a estar espiando Yo os prometo Que A la que hagáis la decisión A la que toméis la decisión De La elección De estar con la otra persona Este va a ver Uy A la que hay competencia Alguien Alguien le va a decir Que tú has empezado Otra relación O sea Una relación Porque esto No era ninguna relación Era pues Te estoy conociendo A ti Y a ti Y después Ya escogeré Has escogido Pues este Como que Se va a enterar Este o esta Perdón Se va a enterar Amigo, amigo, amiga Y os va a estar espiando Os va a estar espiando Y va a estar haciendo competencia Y tú vas a estar ahí En plan Vale Y ahora que está pasando Y esto porque Me la está liando En plan Y ahora que hago Tú vas a estar escuchando Mucho tu intuición Piscis Ya te digo Va a volver Este alguien Va a volver Y tú A lo mejor Si que vais a hablar Vas a escucharle O escucharla No sé Pero esto ya A cara de la semana Que viene Todo esto De la competencia De eso Para la semana 10 y el 19 Vais a hablar Largo y tendido Y le vas a dejar atrás Le vas a dejar atrás Porque Tú ya vienes aquí Con la energía De las De la dualidad De las decisiones Importantes Y no es una decisión Cualquiera Es una decisión Del arcano mayor Ha sido una decisión Una decisión Importante Que ya has hecho Ya has hecho La elección Y estás convencido Convencedísima De que Esto es lo que quiero Con este que has escogido Esta Yo es lo que quiero Vale No vas a querer Quedar mal No vas a querer Hacer daño a nadie Vas a hablar con el otro O la otra Le vas a dar tiempo Y tal Pero como que Ahí va a quedar La cosa Como que no Que ya está perfecto Vas a dejar eso Atrás Ay Piscis La estás liando Piscis Que bonito Es una buena Me alegro Fíjate Al menos Te quedaste Con alguien Que piensas Que es el Conveniente Dios mío No se ni hablar Vamos ahora Con Piscis En la lectura Del ex La ex Lo que sea El ex De Piscis A ver Piscis 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 ya vamos allá vamos allá mira amigos, amigas de Piscis en la lectura de ley, te ha salido la carta del juicio un llamado llámalo lo que quieras son nuevas oportunidades es un resurgir sea lo que sea la situación o alguien te vuelva a pedir una segunda oportunidad o una oportunidad nueva o sencillamente vas a hacer un resurgir por si estás sufriendo en una situación de ex pues vas a hacer ese resurgir vamos a ver toda carta tiene un mar de significados, pero si hablamos de la lectura del ex, ya son poquitas a ver, no poquitas, pero menos Piscis en la lectura de el ex yo veo que muchos de Piscis hace un tientecito que se habéis dejado de a ver como llamarlo en run run de la cabeza habéis tomado la decisión de cuidaros, dedicaros tiempo a vosotros mismos dijisteis bueno, yo me voy a preocupar más a lo mejor es esto de resurgir yo no me voy a preocupar más por nada yo me voy a dedicar mi tiempo para mí has recuperado aquí veo en una situación que te has dedicado tiempo a ti al amor hacia ti mismo que has decidido quererte como que no necesito ver el amor reflejado los ojos de ningún hombre de ninguna mujer yo me voy a preocupar a cuidar a amar a gastar mi dinero o sea, todo para mí todo para mí veo que aquí has recuperado el tiempo perdón la confianza en ti mismo ti misma has recuperado te has vuelto independiente total total yo no digo que antes no lo eras pero a lo mejor venías viviendo una situación con el ex que no te dejaba sentirte así pleno o plena perdón perdón de esta situación como que el universo ha hecho que se cierre ese ciclo de mejor lo que venías o sea, es el paso importante que diste para así cerrar un ciclo es la rueda de la vida yo la llamo la rueda de la vida como que ya has empezado un ciclo superior vale, ahora me cuido ahora el de esto ¿qué hay nuevo? ¿qué novedad hay? ya que me estoy dedicando a mí a ver ¿qué pasa? yo te veo aquí Piscis la lectura del ex que muchos de vosotros eso que os he dicho antes a lo mejor le coincidiría a algún grupo el otro grupo como que estabais lidiando con alguien del elemento tierra o alguien del elemento aire cada uno allá con su situación ese alguien del elemento aire en el pasado como que no estaba nada más con vosotros yo no veo aquí en plan cuernos cuernos no, yo veo aquí como en plan que miraba hacia alguien más por A o por B por pasado por cosas que se quedaron a medias por que no cerraron bien el ciclo hubo una ruptura claro porque es la lectura del ex obvio esa ruptura yo creo que más bien vino por tu ex no por ti ¿vale? aquí yo te veo Piscis en la lectura del ex que tú la vida el karma el universo llámalo lo que quieras como si lo llamas Pikachu alguien algo superior a ti el destino lo que quieras como que es el que quiso que esta situación pasara ya sea por el ex y esto me suena mucho de la lectura de la semana pasada de Piscis porque es una situación que me tuvo es una lectura que me tuvo enganchada y mira que yo nunca me acuerdo de lo que he dicho en las lecturas pero eso me fue tan uff como que se me quedó vale tú ¿qué es lo que has hecho? Piscis como que vale esto es lo que hay yo lo voy a aceptar me voy a dedicar a mis cosas pero como que no lo acabaste de dejar del todo está ahí pero como que yo estoy con mis cosas mientras tú estás aquí ¿vale? has conseguido hacer un equilibrio en tu vida eso en el pasado o a lo mejor hasta la semana pasada esta semana ¿cómo vas a estar? Piscis vas a estar entre en plan como quieres estar allí y no quieres estar allí en el sentido de que ¿qué hago? ¿le hablo? ¿no le hablo? voy a buscarle a buscarla ¿qué hago? ¿qué hago? esta es una energía de decisiones súper importante esta semana es importante esta semana es realmente importante para ti Piscis en la lectura del ex quieres manifestar algo quieres manifestar algo esta semana que se te va a dar vas a tomar una decisión súper importante esta semana y vas a estar con una energía de parón o de vale esto es lo que hay no me gusta la idea pero esto es lo que hay muchos de vosotros Piscis vais a dejar esta situación en plan como que la vais a dejar pero que no la vais a dejar por gusto a ver por elección propia decisión propia pero como que vais a estar muy preocupados con esto ya para la semana que viene esta semana yo os veo en plan decisiones decisiones la que viene ya las consecuencias por eso yo siempre digo si tú tienes que tomar una decisión tienes que estar seguro de que es lo que quieres a pesar de que el resto del mundo diga y si hay una vida en un planeta yo que sé pues también me da igual yo voy a hacer lo que yo quiero y punto porque al fin y al cabo el que va a sufrir las consecuencias es uno mismo así que pues tu amigo amiga mía vas a tomarte esa decisión y después como que a lo mejor vas a tener remordimientos vas a estar con una energía súper negativa eso sí a ver no voy a ver negativa no baja es una energía súper pesada en plan vas a estar todo el día con el RQR que te vas a levantar por las mañanas cansado cansada es lo primero que se te va a venir en la cabeza esa decisión que tomaste te va a tocar ese es el significado de te va a tocar vivir con las consecuencias de esa decisión pero como que no te va a durar mucho enseguida como que vas a superar esa situación muy bien vas a superar esta situación y te vas a sentir súper triunfante exitoso alegre como que ya vas a empezar a reflejarte en el mundo vas a querer ir hacia allá vas a querer hacer algo nuevo en tu vida y a partir de ahí te van a venir a lo mejor muchos de vosotros vas a empezar a conocer a mucha gente gente a vuestro alrededor o sencillamente vas a querer hacer algo en una situación en la que hay muchas ideas y arreglos en una situación en la que hay mucho que hacer positivo es lo que vais a estar haciendo y yo que queréis que os diga yo estoy sacando las cartas a ver si no no veo a Alex yo no veo a Alex no al revés una vez que cerréis este ciclo y os empecéis a sentir muy bien y os queráis avanzar queráis avanzar hacia el futuro hacia la vida hacia adelante es lo que he dicho antes vais a conocer a lo mejor hay muchísima gente por condición de empleo vais a viajar lo que sea vais a conocer a muchísima gente y ahí habrá un comienzo muy bonito con alguien a lo mejor más joven que vosotros puede ser del elemento fuego o elemento agua ahora no hace falta que estéis preguntándole a todo el mundo que signo eres bueno lo podéis hacer pero que no que eso que va a ser un comienzo muy bonito con mucha pasión con muchos sentimientos con mucha intuición algo realmente bonito si veniste aquí esperando alguna noticia de que Alex va a volver yo lo siento mucho pero que no es el caso de algunos de Piscis lo siento mucho si ha conocido contigo por favor Piscis dímelo ahí abajo y os vuelvo a agradecer las visitas los comentarios los likes la gente que se ha suscrito muchísimas gracias y hasta la semana que viene chao que se ha suscrito